Tengo de unos licores clandestinos Pero les iba a contar una pincha anécdota Bien pendeja Es que hay una Que me acuerdo De la universidad En el segundo año Ya sabes Cuando estás todo chaqueto Pero no logro ubicar bien el momento Y el tiempo y con quien estaba Te voy a decir por qué Fue una de las más grandes pedas que he vivido Lo único que más o menos Así me acuerdo Recuerdo Mi mano Así wey Con una pinche copita Con un vaso Y un pinche cigarro Caminando En una pinche fiesta Lo siguiente que recuerdo Es como cuando cierras los ojos Y los vuelves a abrir Estaba yo en los tacos culeros Allá por el toreo de cuatro caminos La unidad habitacional Esta se llamaba Ay cabrón Ya no me acuerdo Como se llamaba Esa pinche unidad habitacional Allá por el toreo Es que de repente Me empiezo a acordar Porque fueron muchas cosas Y después de eso Recuerdo que O sea Me estoy chingando los tacos Y la siguiente Despierto en un pinche lote Valdío Cabrón Con otros cinco o seis Güeyes Igual de la universidad Y como tres güeyes Desconocidos también No me lo van a creer Cuando me levanto Cabrón De repente Siento como que traigo El bulto cagado Sé que me oriné Porque se sentía como mojadito Y aparte vi las manchas Que dejé yo aquí Y de repente Le hago así Ay hijo de su puta Qué quieren que traía Me veo así Los pinches pies Y digo Ah su puta madre Qué pedo güey Recuerdo que traía Unos zapatos de payaso Y un mameluco de payaso Y traía Una peluca De esas de Grandes de payaso Cabrón Me quedo Güey Veo que todos Esos cabrones Que venían conmigo Uno Estaba de furro De león Había Un cabrón Que traía el tutú Güey Venía de De hada Ah su puta madre Güey Todos Veníamos Disfrazados Cabrón Y de repente Veo a dos Tres Eran como tres güeyes Éramos como ocho cabrones Y otros tres Éramos ya como doce Como doce cabrones Éramos güey Y esos güeyes También Uno traía así como que Las botas Y entonces de domador Y traía su pinche sombrero De copa toda guacareada Güey Todos así güey Y también esos güeyes Agarras y se Y se despertaron güey Y decimos Ay chingada ¿De dónde eres güey? Y me dice Soy de este Creo que era del Fest De Zacatenco Creo De Acatlán güey De Acatlán Cabrón Eran del pinche Fest de Acatlán Ya me acordé güey Si es Acatlán Verga güey ¿Qué hacían esos tres cabrones Ahí con nosotros güey? También espantados güey O sea Igual Y todos nos quedamos así güey Güey ¿Dónde estamos güey? ¿Saben dónde estábamos? En un baldío De Nesa Cuando todavía No pavimentaban Nesa York Nesa A puta madre Lo vinieron pavimentando Como por ahí del 97 98 Güey Está Es de allá De pinche Acatlán Güey De por allá De aquellos pinches lugares Perdidos de Dios Güey ¿Verdad que si es Acatlán Güey? Sí a huevos Y la pinche memoria De repente se me va güey Del hilo Pero si me acuerdo cabrón No mames cabrón Esa es la puta anécdota güey Yo me regresé prácticamente Caminando de Nesa Hasta Por el aeropuerto Más o menos güey De ahí nos dieron Un pinche ray güey Pero veníamos todos güey Todos güey O sea prácticamente Me acuerdo que ahí Antes Donde era Donde está El pedazo del aeropuerto Era una pinche laguna Gigantesca güey Era como un Vaso regulador Que ya desapareció Que dice el pinche cacas Que ahí Quien sabe que chingados Este Decía el güey Que era parte de la fauna ¿Cuál güey? Ahí hay un pinche cagadero Y miado De putos perros Y pañales Todos cagados Güey No te imaginarás No fue a partir Del mundial del 86 Que empezó la pavimentación De muchas zonas de Nesa Güey No mames güey Pues yo no me Yo no me acuerdo O sea yo me acuerdo Que puta madre Hasta donde yo me quedé güey Allá de Cuando andaba yo De pobre güey En Nesa Era Prácticamente No había nada Pavimentado No supe Qué chingados Pasó O sea En serio O sea Reitero nuevamente Recuerdo Haber ido A una fiesta De una morra Que cumplía Años Hizo un pinche Fiestón Te digo Lo último Que recuerdo Es traer una cuba Aquí de este lado Güey Traía mi vacachá Con mi cigarro Cierro los ojos Abro los ojos Güey Y me veo comiendo O sea Veo mis manos Agarrando Un este Un plato Desechable De tacos Allá por Lomas De Sotelo Lo más De Sotelo Lo más De Sotelo O sea Del pinche Puto norte De la ciudad Para los que no Conozcan este México De la ciudad De México Que es una De las más Grandes del mundo Estaba yo al norte Y terminé Y terminé En el oriente Güey Como a Como a 10 kilómetros Pero de ciudad O sea Estamos hablando De que son como Dos horas De trayecto Güey Así Hacia atrás O sea Atrás del aeropuerto Internacional De la ciudad De México Y no Mames Cabro La próxima vez Que reacciono Reacciono Todavía pedo Con un puto Dolor de cabeza Y vestido De payaso Cabro Y esos güeyes También Cabro Llegué a mi casa Con el puto Traje de payaso Porque era lo único Que traía yo puesto Güey No mames Güey No me la acababa Yo con mi jefa Te lo juro Güey Que son de las Pinches veces Que la conciencia No me carbura Güey Donde estuve Que chingada Madre Hicimos Y de donde Sacamos Los pinches Putos trajes De payaso O sea De donde sacamos Toda la mamada Como si hubiéramos Estado en un circo Cabro Fue abducción Yo digo que si Para mi se me hace Que nos llevaron A un evento estelar En alguna parte Del universo A hacer una representación De la vida En la tierra Y después Nos regresaron Después de terminada La función Habremos asaltado Unos payasos Oye Pero hubiéramos Salido en el periódico Nos hubieran O sea No sufrimos nada O a lo mejor Nos fuimos de peda Con los hermanos Rodríguez A lo mejor Nos enlistamos Y ya una vez Vestidos Dijimos Ah vayan Que chinguen A su madre Hicimos una obra Güey Es que no Porque había un güey Vestido de Había güey Este digo Uno estaba de hada El otro estaba De león Había O sea Todos traíamos Disfraces Había un güey Que traía su pinche Traje cagado De cocodrilo Había un güey Que traía una pinche flor O sea No mames Güey Que hicimos Lo he pensado Durante Muchas décadas Durante muchos años Oye güey Todavía les decía A mis ex viejas O sea A las mamás De mis hijas Y si me habré Y si habré cometido Un delito Vestido de payaso Nunca lo supe O sea El delito De haberme robado Los trajes No Es que yo tuve Olvídate Muchas Muchísimas Fiesta erótica Fetichista El drag Mató a las brujas De risa Te abdujeron Los hermanos A Taide Todo fue un sueño Drag Novato ancestral Hijo de su biche madre Me hubiera gustado Que hubiera sido ¿Sabes por qué Sé que no fue un sueño Porque olía yo A mierda Cabrón O sea Olía yo Muy culero Por eso Sé que no es real Y también sé Porque Varias veces Me recordaron En la facultad Cuando decían Pues deja de estar De pinche payaso Todos me volteaban A ver No puta madre Olía Culero Pues es que no mames Me desperté En un puto lote baldío Con un pinche traje De payaso Que vas a pensar Entonces Lo dejamos Que te fuiste De peda Con los payasos Del circo A Tiderman Y si eso pasó Afortunadamente No traía yo Cartera Ni dinero Traía yo Como 20 pesos Que era un chingo De lana En aquel entonces Estaba No mames Es que tragamos alcohol Como no tienes idea Güey Güey Yo era de los güeyes Que así güey Así sentado Volteaba así Hacia abajo Güey Yo era de los que Hablaba conmigo mismo Y me decía Y me decía Mis pendejadas No güey Si güey No güey Si güey Si güey Órale pues No mames No güey No estaba Pero si traía La puta nariz Si traía La puta nariz De payaso Si con 20 pesos En esa época Te compras media tienda Güey Si la neta Si güey Fue un festival De primavera Güey Que te decía Tu jefecita De que le llegabas Con pedo Tantas veces Fíjate que Normalmente No me decía nada Me pasaba yo Me dormía Y ya después Que despertaba Ya había unos chilaquilitos Y mi café Y no me decía nada Mi jefa Después Me la guardaba Me las guardaba Porque cuando ella Necesitaba algo Me acordaba De esa vez Y la neta Que es más culero Que el regaño De una jefa Neta O sea Me la aplicaba En el momento Que más Requería yo hacer algo Pero ella tenía Más urgencia de algo Me sacaba esa Y chingue a su madre Si no Que me lo recuerde Para que yo acceda A hacerle Lo que ella me está pidiendo O sea Eso es lo cabrón O sea Cuando yo voy a hacer Algo para mí En ese momento Tu jefa te dice Oye pero Es más importante Lo mío ¿No crees? Y tú así de que Ah pero ¿Por qué jefa? O sea Acuérdate hijo A ver ¿Quién le preparó Su chilaquiles? Y su cafecito negro Puta Era un pinche putazo Al hígado No pues era Knockout técnico Era knockout técnico O sea Era un pinche Upper code Aquí al Al botoncito De la quijada Te digo Que esa Que esa cosita De unos 50 No mames Ejercí Una autoridad Cabroncísima Con los chantajes De mamá No No Estaba muy cabrón ¡Ajé! Porque Acabamos Ah Sí Es Es Bien иты ¡Suscríbete al canal!